El Hogar de Ancianos, Monseñor Delfín Quesado, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón, mantiene sus visitas suspendidas. Esto en atención a la instrucción girada por la Autoridad de Salud, dado que la población adulta mayor es vulnerable y de alto riesgo de contagio ante el COVID-19. Por lo que el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, con el fin de minimizar el riesgo de contagio, dio a conocer algunas medidas importantes, como la suspensión de las visitas a los residentes de los hogares de ancianos, además de suspensión de visitas de trabajo social y otras. Desde el primer momento que dieron la conferencia de prensa, el ministro de Salud, y por recomendaciones del CONAPAN, digamos que ellos son los que nos están dando los pasos a seguir, el hogar tomó todas las medidas. En primer lugar, el no ingreso de personas, no pueden venir familiares, los señores, digamos que los tenemos como en todo el cuidado, en una cuarentena, digamos, no reciben y no salen ninguno. Con el personal también tomamos las medidas, todas igual, recomendaciones, los de transporte en el carro del hogar y otro señor que nos colabora, los están llevando para que no viajen en bus y siguiendo todos los protocolos. También a la entrada del hogar se puso un lavamanos, alcohol, jabón, servilletas, digamos, para hacer todo el protocolo, digamos, de entrada, limpieza y lavado de manos. Igual, los señores también están llevando todo el protocolo a la hora de entrar al comedor, tienen que lavarse las manos en todos los horarios de alimentación, tienen que lavarse las manos. Para entrar a, digamos, a recibir los alimentos, se lleva el control de ellos, digamos, de la distancia y entran, como no han recomendado, digamos, estamos con tres turnos, digamos, en cada servicio, digamos, entran, los dividimos por tres grupos, sí. Asimismo, van de la mano con la tecnología para que los familiares tengan comunicación con las personas quienes viven aquí. No nos podemos quedar, digamos, atrás, tenemos que buscar que los señores, este, que los señores se sientan bien. Bueno, sabemos que a la familia les hace mucha falta, por ejemplo, hay una señora llamó, bueno, yo he recibido dos llamadas y una señora me dijo, ¿cómo está mi papá? ¿Está bien? Entonces, dígale que me hace mucha falta, que lo extraño, diría, eso a uno también le duele, pero también tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Porque si pasa una emergencia, todos los señores que aquí habitan son de alto riesgo, igual que muchos del personal, digamos, también tenemos algunas enfermedades de riesgo, entonces que tenemos que cuidarnos todos y más a los señores, tenemos que cuidarlos el doble. En ese lugar residen 82 adultos mayores.